Este es el plantel que presentó el Real Estelí la noche del jueves a los medios de comunicación para la temporada 2017-2018. El vigente campeón nacional pretende con esta plantilla repetir el título del balompié pinolero de primera división y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, certamen al que acudirán por séptima ocasión en su historia y segunda de forma consecutiva. El Tren del Norte debutará este viernes en el torneo de apertura de la Liga Primera ante Ocotal y el próximo 2 de agosto se enfrentará en la Liga de Campeones en su torneo de otoño al conjunto Águila de El Salvador en Tierra Salvadoreña. Para esta temporada, Estelí tendrá como nuevos jugadores a el mediocampista mexicano estadounidense Ricardo Bocanegra, el extremo colombiano Sebastián Acosta y los zagueros Gastón Pagano de Uruguay y Lucas da Silva de Brasil.